Y como lo comentábamos al inicio del programa, tenemos la visita del Museo Interactivo Papagayo, siempre con temas muy importantes, temas de familia que se tienen que tocar. Y si no saben cómo hacerlos, pues ellos nos pueden orientar, por supuesto. Con mucho gusto recibo esta mañana a Mónica Godínez con el tema Mi hijo necesita ir al psicólogo. Qué interesante. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Para nosotros también, la verdad que nos agrada mucho estar aquí. Y es un tema muy importante. Platicábamos hace un momento. Esas alertas que muchas veces por ahí las tenemos y que los papás pasan desapercibidas. ¿En qué momento buscar una ayuda profesional para mi hijo? Yo creo que aquí hay muchísimas alertas, muchísimas etapas. Desde como te platicabas un momento, niños a lo mejor que ya tienen 4, 3, 4 años y todavía no tienen un desarrollo de lenguaje o no hablan. Lamentablemente ya en un momento lo platicamos. Empiezan a señalar los niños las cosas. Pero aquí lo importante es que los niños ya empiezan a tener un lenguaje un poco más abierto. Esa es una alerta muy importante para buscar una ayuda profesional. Puede haber por ahí algún desarrollo de lenguaje. Puede haber a lo mejor algún problema a nivel neurológico. Entonces, no nada más este nivel psicológico, sino también muchísimos otros especialistas que sería muy importante acudir. La verdad es que también es importante destacar que los papás no se sientan culpables, ¿no? A lo mejor dicen, no, es que no tengo una buena comunicación. Mi hijo no me hace caso. No sé qué hacer. Yo creo que es el momento clave de buscar una ayuda. Es correcto, ¿no? Cuando ya hay problemas aquí en la situación del comportamiento, niños a lo mejor agresivos, niños violentos, niños que no obedecen a los papás, que no hacen caso. En este caso también hay que buscar ayuda. Lamentablemente muchas veces pasan situaciones a nivel familiar donde empiezan a haber separación de los papás, violencia intrafamiliar que los niños viven, que los niños ven. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos niños de una u otra manera empiezan a desarrollar ciertas situaciones que es muy importante buscar ayuda a nivel psicológico. La verdad es que quizás para muchos papás debe ser difícil, Moni, llevar a sus pequeños de tres, cuatro años de edad al psicólogo. Debe ser como un tema, pues, incluso hasta de discusión entre ellos. Mencionas un tema muy importante que es la separación. ¿Cómo puede un niño incluso poder aceptar esta separación, del mejor término, con un psicólogo? Es correcto, buscando ayuda profesional. Es muy importante en este caso que los papás busquen ayuda profesional para los niños porque muchas veces los niños no saben en este caso qué hacer, cómo entender la situación, lo que están viviendo. Muchas veces viven violencia también. Entonces, luego también nos ponen así, te vas a ir con la mamá, te vas a ir con el papá, empiezan ahí como que el problema. Entonces, es muy importante buscar. Yo creo que en todo momento, no nada más en la infancia, en la adolescencia. Totalmente. O sea, en la adolescencia yo creo que hay muchísimos momentos igual en los que a lo mejor los chicos ya como por ahí dicen es que no hace caso, es que desobedece, es que se porta mal, es que se sale de la casa. También hay que buscar. Muchas veces lo que esos jóvenes quieren es ser escuchados. Ser escuchados porque lamentablemente papá, mamá, pues, no se dan cuenta de lo que el niño o en este caso el adolescente necesita. Además que tiene que ser una atención oportuna porque si los papás lo detectan, lo llevan, estoy segura que la calidad de vida de su hijo va a cambiar totalmente, no solo en estas primeras etapas de su vida, en estos primeros años de su vida, sino prácticamente en la convivencia de todo lo que conlleva los diferentes años y las diferentes etapas de su vida. Así que es muy importante, como bien lo mencionas, podernos acercar, aunque hay escuelas que cuentan con psicólogos. También eso es muy importante. Eso es muy importante. Muchas veces, ya hoy en día, muchísimas escuelas, instituciones, pues, ya cuentan con este servicio, pero es muy importante, papá, mamá, en casa, es responsabilidad buscar ayuda psicológica, o no nada más psicológica, a lo mejor llevarlo a un médico que ya lo va a poder dirigir a cierta área para que, pues, al final de cuentas, por su desarrollo y por su salud. Claro, Moni, muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado. Un tema sumamente interesante para mayor información. Pues, síganos a través de sus redes sociales. Los espero el jueves con una dinámica muy divertida, ¿te parece? Continuamos con más en este día en el cambio.